Aquí me voy a estar, hasta que retoñe ese árbol, porque no ha podido dar, una flor que a mí me agrade. La primera flor que dé, será para mi madre, para llevarla a la tumba donde esté. Murió mi padre, ya se me acabó el orgullo. Murió mi madre, ya se me acabó el tesoro, muerte tirana. Te llevaste lo que era mío, y desde entonces el árbol se secó. Murió mi padre, ya se me acabó el orgullo. Murió mi madre, ya se me acabó el tesoro, muerte tirana. Te llevaste lo que era mío, y desde entonces el árbol se secó. Por toda la raza de San Luis Soyatlán.